Hoy les hablaremos de la nueva tendencia de moda que les ofrece Brand 4 Less para las damas, tanto como chores, vestidos y faltas gracias a Canal 9. Nuestra primera modelo nos presenta un traje tanto de día como de noche, casual. Nuestra segunda modelo nos presenta un color claro, que es lo cual llamativo para este verano 2017, lo que les hace lucir más bellas a las mujeres. Otra nueva opción que les ofrece Brand 4 Less este verano son los vestidos veraneros, los cuales los pueden lucir en la playa tanto de día como de noche. Otro nuevo estilo de vestidos, estas nuevas opciones que les presentamos, nuevos estilos de faldas que pueden usar tanto para la noche como para un almuerzo. Esto ha sido todo por hoy, gracias a nuestros amigos de Canal 9 y sigan viendo nuestras cápsulas de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!